hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de world of warship y bueno en esta ocasión como veréis ya me he sacado en el servidor principal me he sacado el nation out vale y bueno la verdad que tiene muy buena pinta la verdad que sí bueno los poquitos que podía jugar ahora mismo lo tengo básico o sea todavía no le saca ningún módulo así que hombre pienso yo que mejorará un poquito en general vale de momento no sé me empiezo por lo bueno o por lo malo bueno vamos a empezar vamos a empezar por lo malo así por lo menos dejamos buen sabor de boca con respecto al barco lo malo lo malo que le he visto yo ya porque yo subí este barco en su día pero claro lo subí en el test server y claro ahí en este server realmente no está finiquitado lo que o sea lo subí y bueno allí no es lo mismo que este servidor bastante diferente la manera de jugar y aquello era más para hacerte una idea aquí ya es más bueno más real es más real no es tal cual y bueno los defectillos que le veo a este barco sobre todo uno de ellos es como veréis que va muy poco armado o sea llevan para ser un tier 7 como veréis lleva seis cañones nada más lleva tres torretas dobles veis hoy bastante cortito en cuanto a eso después de más defecto así no sea bueno si el daño a larga distancia es bastante bastante pequeño o sea este barco donde realmente de hace daño es a media o sea corta distancia está claro que todos los barcos hacen daño pero este barco a larga distancia sobre todo si le pegáis a un acorazado o algo es bastante flojito o sea como no le enganchéis una ciudadela bien o algo el prince huyín allí vamos a ver si le pegamos vale a ver si le damos a él como digo como veis seis proyectiles son muy poco y después también es que no hace mucho daño vean van bastante bien para papá mira veis dos mil de daño a un crucero pero claro bueno estaba como a y le he hecho dos mil de daño y dos impactos o sea tampoco es que a grandes distancias no es un barco que haga mucho daño aparte que eso una cosa que no me ha gustado es lo poco armado que va y bueno eso es uno de los defectos que tiene que a larga distancia no es un barco que haga mucho daño donde realmente se defiende este neisenau es a media distancia por ejemplo le he pegado 15 kilómetros al prince huyín y no le he hecho vamos prácticamente dos mil puntos de daño este barco para hacer daño tiene que ser no sé máximo 10 kilómetros 10 kilómetros en 10 kilómetros de 10 kilómetros hacia abajo es donde realmente este barco hace daño ¿vale? después otra cosa que veo bien o sea ya bueno mira 3500 pero que sigo diciendo que pasé en un crucero y aparte que seis cañones los veo muy cortitos eso es un poquito el defecto que le veo a este barco ¿vale? a bueno también lo largo que es y lo alto que es es súper largo es bastante más largo que un colorado que es el equivalente a a este barco en tier 7 americano y bueno tono es malo también tiene sus cosillas buenas o sea es súper rápido como veréis lo tengo de casa ¿vale? y va o sea tiene una velocidad de 29 nudos a ver el nagato pero vamos a calcularle vamos a ver si le pegamos ahí ¿vale? 29 nudos no está nada mal y estoy diciendo que está básico o sea que se le puede mejorar un poco la velocidad y tal y después que aguanta bastante bien ¿eh? le pegó un impacto 3800 de daño a 14 kilómetros es que no sé no lo veo y aparte de eso que al tener tan pocos cañones aunque vaya bastante bien enfocado yo que sé no le veo falto de potencia de fuego esa sería la palabra después eso sí otra de las ventajas que tiene es que recarga bastante rápido en 24 segundos que para un acorazado pues bueno ya se sabía que los alemanes va venga perfecto un nation out pero bueno también es verdad que no es que lo haya matado porque le haya pegado mucho daño sino porque lo ha pillado bastante bastante frito de vida y bueno vamos a ver se está vamos a girar aquí ya porque se están concentrando todo en en C y bueno y después eso sí la ventaja como digo los defectos a grandes rasgos como ya he dicho es la falta de cañones y a largas distancias que no es un no es un acorazado que haga excesivo daño ¿vale? las ventajas el tiempo de recarga como todo acorazado alemán son bastante rápidos recargando después la dispersión es que también depende de varias cosas pero bueno en ese aspecto no lo veo no lo veo mal o sea por ejemplo los japoneses tienen más dispersión y los americanos andan ahí o sea que en dispersión lo dejaremos en un 5 ni fun y fa ni mucho ni poco ¿vale? y bueno otro de los defectos es eso lo enorme que es lo largo que es gigantesco o sea es bastante fácil pegarle y por el lado bueno tiene como he dicho la recarga que es muy rápida o sea para ser un acorazado son los acorazados que más rápido recargan y ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? por ejemplo bueno sí la velocidad del barco que para estar de base son 29 nudos que eso después con la mejora del motor pues podemos ser hasta incluso un poquito más rápido y bueno y el alcance pues bueno el alcance para ser básico pues 17 kilómetros y medio pues mira no está mal es bastante menos que por ejemplo tiene bastante menos que los japoneses pero epa tiene así cuando está básico pues tiene un poquito más alcance que lo que viene a ser los acorazados en americano ¿vale? y bueno y este es básicamente así un poco la descripción o sea bueno la descripción las sensaciones que me ha dado este Neisenau a mí en lo poquito que lo he jugado porque ya digo lo saqué creo que fue ayer o anteayer he jugado tres o cuatro partidas ¿no? para cogerle la un poquito las sensaciones al barco hombre y poder explicar o sea sin haberlo usado sin haber jugado tampoco puedo comentar mucho sobre el barco ¿vale? entonces he hecho unas partiditas para hombre para tener por lo menos una idea de cómo va este barco y bueno también me ha dado la sensación de que es bastante aguantón o sea aguantón me refiero que aguanta impacto no es por ejemplo los japoneses los japoneses como te enganchen bien le vas a la vida súper rápido eso que es el culillo de un chapayef ahí pero para darle ahí a esa esquina y bueno es bastante aguantón aguantón con aguantón quiere decir que aguanta bastante impacto ¿vale? tipo americano o sea que le pega le pega y oye hombre le baja la vida como a todos pero que es bastante en ese aspecto aguanta bastante también deciros que es un tier 7 como veréis va por ahí un delgrose o sea que es un tier 9 o sea me ha tirado a full ¿vale? o sea que no es tampoco un barco que he tenido también una suerte en ese aspecto me ha tirado súper alto bueno vamos a ver si descargamos se va a comer la isla como se coma la isla se la va a comer si no, si no no se la come pero va bastante despacio vamos a tirarle aquí si se la comió al final joder ahí está vamos a reducir un poquito de velocidad mientras que se sale de ahí ¡buah! al chaval no le da ninguna vamos a reducir velocidad mientras que se sale de ahí a ver si le podemos a mí me ha disparado no me joda ¡buah! ¿veis? nada no me ha quitado ni un punto de vida ¡jaja! venga vamos a ver si ahora le damos aquí me ha cogido manía el chaval ¡buah! uno rebota otro no le ha hecho nada ¿veis lo que digo? está a 12 kilómetros y al del groser le he hecho ¡buah! venga ahí está ¡buah! 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 vamos a a recuperar un poquito de vida vamos a ver si de esta le hacemos algo de daño ¡buah! 8.400 mira ahora si lo hemos enganchado un poquito mejor al al del groser ese que había ahí vamos allá y sigue marcha atrás no me ponga la isla delante ¡no! lo sabía ¡joder! ¡joder! bueno pues ya retomamos velocidad el nectune y por ahí tiene que estar el chapayé fs que me ha estado tocando la moral si no lo han matado ya el nectune el nectune o el nectune chaval a 9 van a ir la isla ¡vamos! parece que va toma ahí ciudad de laca que se acaba de comer el nectune a 15 kilómetros claro bueno ya sabemos todo que los cruceros británicos vamos a ver la pena como digo si tuviera una torreta más doble madre mía este barco sería la hostia vamos es lo que le falta ahora no le da ninguna es lo que le falta es potencia de fuego lo he dicho una salva que hagan tiritar al otro es que con 6 cañones difícilmente vamos ah vale el ebookie tiene ganas de fiesta vamos a vamos a arreglarle el cuerpo al ebookie vamos a arreglarle el cuerpo al ebookie una y ha sido sobrepenetración muy bien vamos a ver si le atreclamos el cuerpo al ebookie a ver voy a estar con un poco más de suerte vaya chorrera de guau madre mía que tu yinaka me ha dado encima no tengo para arreglar inundación ya no hicimos un incendio venga guau no me ha dado tiempo a tirarle la salva bueno pues habéis visto que hombre el ebookie ese es que pega unos pepinazos por los torpedos que vaya tío pues bueno aquí un poquito a grandes rasgos lo que viene a ser mira por lo menos un dio un barquito que iba por ahí y bueno esta es a grandes rasgos el neisenau y bueno pues más o menos esas son las las impresiones que tengo sobre él así que bueno un saludo a todos espero que os haya gustado el vídeo hasta el próximo vídeo adiós